Hoy vamos a hablar sobre un problema común en la cocina que seguro que muchos de ustedes han experimentado, ¿por qué la sopa se seca? 1. ¿Por qué la sopa se seca? La sopa se seca principalmente debido a la evaporación del líquido durante la cocción, especialmente si se cocina sin tapa o durante mucho tiempo. Esto sucede porque el calor convierte el líquido en vapor, que escapa al ambiente. Además, los ingredientes como el arroz, las pastas y las papas tienen una alta capacidad de absorción de líquidos, lo que contribuye a que la sopa se vuelva más densa con el tiempo. ¿Qué hacer? Para evitar que la sopa se seque, es importante cocinarla a fuego medio y con la tapa puesta para reducir la evaporación. También se puede optar por utilizar más líquido del indicado en la receta inicialmente y ajustar el espesor al gusto al final de la cocción. No te pierdas nuestros consejos de cocina, asterisco asterisco suscríbete ahora para recibir más trucos y recetas deliciosas. 2. Impacto de los ingredientes y la preparación. Los ingredientes con almidón, como las pastas o el maíz, pueden actuar como agentes espesantes en la sopa, haciendo que se sienta más densa. Además, la cocción prolongada o a fuego alto puede provocar más evaporación del líquido, lo que contribuye a que la sopa se seque más rápido. ¿Qué hacer? Si deseas evitar que tu sopa se espese demasiado, puedes optar por utilizar ingredientes con menos almidón o reducir el tiempo de cocción de aquellos que lo contienen. Además, puedes mantener la sopa tapada durante la mayor parte del proceso de cocción para retener la humedad. Únete a nuestra comunidad de amantes de la cocina, asterisco asterisco suscríbete ahora y no te pierdas nuestras próximas recetas y consejos para cocinar como un profesional. 3. Almacenamiento y recalentamiento adecuados. Una vez que la sopa se ha enfriado, es importante almacenarla adecuadamente para evitar que se seque. Colócala en recipientes herméticos y guárdalos en el refrigerador para evitar que el aire seque aún más la sopa. Al recalentarla, es recomendable hacerlo lentamente y agregar un poco de líquido adicional para restaurar su textura y sabor. ¿Qué hacer? Antes de recalentar la sopa, puedes agregar un poco de caldo o agua para compensar la pérdida de líquido durante el almacenamiento. Esto ayudará a mantenerla jugosa y sabrosa. No te quedes sin nuestras mejores recetas y asterisco asterisco suscríbete ahora para recibir más consejos sobre almacenamiento y recalentamiento de alimentos. 4. Soluciones para evitar que la sopa se seque. Para evitar que la sopa se seque desde el principio, es importante ajustar la cantidad de líquido en la receta según el tipo y la cantidad de ingredientes que estés utilizando. Si notas que la sopa está demasiado espesa, siempre puedes agregar un poco más de líquido durante la cocción. ¿Qué hacer? Siempre es útil tener a mano algunos ingredientes frescos, como tomates, espinacas o calabacines, que puedes agregar al servir la sopa para agregar humedad y sabor extra. Suscríbete ahora. No te pierdas más consejos y trucos para mejorar tus habilidades culinarias.